nuevo vídeo en el canal que es esto una caja vamos a hacer review de una caja no en realidad es como se darán cuenta dice de grill factor de grill que es parrilla una parrilla decimos una cocina ventilador de celulares de todo vamos a hacer ahora de una parrilla se la compra la gente de prueba de energía solar que voy a ponerlo acá contáctese después igual voy a repetir esto pero bueno porque está la caja así porque ya cerciore que esté todo adentro viene todo empacado viene todo perfecto primero firmo la caja para que vean que viene todo en una cajita así que no es que hay que volverse loco para traerlo y o viene algo armado no hay que armarlo y por lo que ves bastante sencillo pero voy a firmarlo también así vemos si es fácil o no armar esto se que ser ingeniero nuclear o un simple diseñador gráfico puede armarlo eso sí hay que ya hay como un tip que tengo acá tengo una garrafa con el cosito de este ahora no me acuerdo el nombre voy a poner por acá abajo esto no está incluido obviamente imagínense que ahí adentro no entre una garrafa pero bueno eso lo vamos a ver aparte así que bueno vamos a ver cómo queda esto bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la caja y vamos a ver qué tiene adentro así vemos después el tema de las instrucciones cuán difícil es armarlo esto bueno acá yo ya la había abierto antes al retirar la id pro energy la verdad que la gente 10 puntos después les voy a dejar también los datos de whatsapp para que les escriban unos capos la verdad bueno acá lo primero que vemos son las instrucciones en el librito bastante sencillo las partes bueno las partes cómo va que armarlo este modelo porque hay varios modelos yo opté por este porque es como el modelo mediano digamos el otro grande parecía muy grande y el chiquito muy chiquito así que voy por el mediano tiene una nafe acá al costado que eso yo voy poniendo fotos acá está muy bueno porque deja cocinar algo aparte mientras uno está haciéndonos unas hamburguesas por ejemplo y acá puede estar calentando las papas fritas por llamarlo de una manera bueno acá está como viene adentro todos los elementos de la caja me dijeron que en realidad parece complicado pero bastante sencillo de armar así que bueno veremos a ver cómo nos sale bueno y así es como viene embalado viene esta caja por acá viene esta otra caja por acá acá ya vemos está bastante bueno todo bien metálico viene con el relojito las manijas viene con todos los chiches la verdad ahí está la otra parte para armar viene todo muy bien embalado todo con tergopor para que no se raye ni se doble hoy toca un día nublado esperamos pero que no se largue mientras lo armo están los tornillos las rueditas la verdad que por ahora viene todo bastante bien habrá que ver si no es muy complicado todo envuelto en su bolsita la verdad que viene como algo algo bien de calidad vamos a ver ahora cómo sigue bueno y ahí ya quedó armada la verdad que fue una horita si hubiese sido los entre dos personas capaz que se armaba en menos tiempo bueno y ahí ya quedó armada la verdad que fue una horita si hubiese sido entre dos personas capaz que se armaba en menos tiempo viene con el arrancador ese que hay que conectarlo por abajo y bueno ahora el próximo paso es poner la garrafa obviamente esto viene la manija esta la verdad que bien la tapita así es como queda dentro hay que dejar un poquito separada la pared justamente por este espacio vamos a poner esta parte esta parte como para poner algo que ya se cocinó vemos que queda ahí recto ahí están los dos quemadores abajo la tapita así que la verdad que la puse de abajo acá aunque hay un sticker por ahí hay el papelito que dice que no se recomienda poner la garrafa acá así que irá acá a un costado que incluso me parece que es mejor y acá para poner no sé las cosas que uno los cuchillos así que bueno vamos a poner la garrafa y aprobar bueno primer tipo consejo la garrafa obviamente que no viene la garrafa la tiene que comprar también tiene que comprar esto y la terminación es esta como todas las garrafas que compren no que venga con esto y nosotros tenemos la entrada de gas es esta que está acá esta manguera esto viene con la parrilla pero qué pasa pasa esto tenemos por un lado esta manguera y por el otro lado tenemos esto entonces bueno entonces hay que comprar esto otro de los elementos que hay que comprar este adaptador que se vende cualquier ferretería y una abrazadera y teflon bueno esto que ponerlo con fuerza adentro queda así y esto obviamente lo tiene que pasar antes no sean payaso y no lo pongan después así después te lo agregan acá y lo ajustan con un destornilladienzo bueno y el otro paso es agregar teflon acá teflon compran la ferretería dice dame un cosito de teflon y listo esto para que quede que no tenga ninguna pérdida recuerden que estamos haciendo esto con gas así que tienen que tener la mayor precaución siempre pasamos ahí un par de vueltas nada más ahí lo cortan lo apretan y listo ya se puede poner el otro el del la garrafa la ajustan con esto bueno acá puse un par de precintos porque queda mucha manguera esto se podría cortar pero no quería me daba lástima cortar las mangueras y acá está la garrafa esto lo podemos tirar por ahí para que no moleste y no quede tan tan feo estéticamente acá hubiese estado bueno que esto se tape o que la garrafa puede entrar acá pero aparece un cartelito ahí que dice que no se recomienda meter la garrafa ahí se ve porque la chapa que tiene de fondo de ésta y si bien se ve una chapa buena no debe resistir el peso así que bueno vamos a hacerle caso a eso y esto ya lo tenemos se abre el gas acá como dije antes hay que tener la precaución de poner el teflon acá ajustarlo bien ajustar bien la garrafa ver que esté todo bien conectado y bueno ahora a probarlo y bueno acá ya está todo enchufado vamos a hacer la prueba de éste las instrucciones dicen que hay que empujarlo esperar unos segundos y girar para que salga la chispa de ahí y lo prenda así que vamos a probarlo empujamos unos segundos giramos bueno ahí es como prende no sé si se llegó a ver en el vídeo la chispita que se forma ahí y acá bueno ahí está al máximo se puede bajar ahí está el mínimo y la tapa no y después obviamente hacemos así y lo apagamos listo se puede poner una ollita con algo arriba esto lo cerramos que también lo podemos usar de mesita y ahora vamos a probar esto esto también las instrucciones que eso se puede ser como un punto negativo entre comillas que tanto el manual de cómo instalarlo como estas opciones de acá están en english así que si no saben english usan el celular el traductor de google y lo traducen pero bueno vamos a hacer lo mismo se empujan se espera unos segunditos y para este lado que tiene este ya viene adentro el este para poner la chispita del arrancador por llamar una manera hay que instalarlo se pone esos tornillitos bastante sencillo y un cablecito que no sé si se va por ahí que se conecta acá atrás pero bueno vamos a ver este empujamos giramos y se prende ahí se prendió esperamos unos segunditos seguimos acá apretando soltamos y listo ya quedó ahí prendido a ver si se llega a ver bastante bastante calor ya tira y el otro también hay que esperar unos segunditos empujar y se prende y bueno vamos a hacer unas unas burgas a ver qué onda cómo quedan y si no hacemos hamburguesa podemos hacer pancho y bueno eso fue todo como resumen podría decirles que fue muy sencillo armarlo como dije un poquito menos de una hora si me ayudaba alguien se hacía en media hora capaz las hamburguesas quedaron bárbaras de la salchicha que puse ahí también quedaron espectaculares y romeo el perro mi perro salchicha no sufrió ningún daño durante esta grabación es más se libró una hamburguesa así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chau 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 es